En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 16 de mayo de 2024. Se suceden las dimisiones o las marchas de la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña. Comenzó Pérez Aragonés anunciando su dimisión y que abandonaba la primera línea de la política. A ello tenemos que sumar que anuncia Oriol Junqueras tras esa presión de muchos miembros de Esquerra Republicana que lo acusan de pactista. No hay que olvidar que es un tipo que estuvo en la cárcel, más allá de que podamos estar en contra de sus ideas. Fue de los más coherentes, de los más decentes dentro de ese movimiento secesionista, pues ni con esas. Le acusaban de pactista y ha dicho que va a renunciar, eso sí, después de las elecciones europeas. Pero no que se va, sino que va a abrir un periodo de reflexión, va a reflexionar y a meditar sobre su futuro. Porque han convocado para el mes de noviembre, dices, pero bueno, si queda medio año, pues sí, sí. Para el mes de noviembre, estas asambleas, estos partidos asambleístas, pues a ver qué es lo que va a ser de Esquerra Republicana de Cataluña, o más bien de los restos de Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, habrá que ver el resultado en estas próximas elecciones europeas, que van a servir y mucho para poder preparar unas posibles elecciones generales anticipadas por parte de Pedro Sánchez. Así que nada, Oriol Junqueras, el 10 de junio, abandonará la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña, y a partir de ahí, pues no sabemos qué es lo que ocurrirá. También es una manera de, bueno, decir, oye, si pactas con Illa, yo no he sido. Si no, yo tampoco. Así, pues bueno, te proteges de la decisión que tome, que no sabemos cuál va a ser la de Esquerra Republicana de Cataluña. Otro que también se marcha, en este caso otra, es Marta Rovira. No sé si ustedes se acuerdan de esta señorita. Algunos dirán, ah, sí, me suena, en el punto álgido del Prusés, que fue de las que más estuvo presionando a Puigdemont para decir, no, no, declara la independencia. No puede ser que nosotros seamos tan cobardes de decir que vamos a elecciones anticipadas, que era una de las posibilidades que había en aquel entonces. Y fue cuando esa independencia de Puigdemont que luego la suspendió. Es que hemos pasado por mucho, lo de España es una cosa milagrosa. Pues si no se acuerdan de la señorita, era esta. Lluyitaremos hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. No he acabado. No he acabado. Lluyitaremos hasta el final. Esto de la degradación de la clase política viene de lejos. Pues toda una impostura a lo que era el Prusés. Dice, ¿y quién es el Prusés? Pues si pones estos segundos, una señora intentando hacer como que llora, pero que no le sale. Dice, oye, que no ha acabado, espera. Y otra vez hasta el final. Bueno, pues al final a su casa. Y está así que ha abandonado la política. Y por ahí está, en Suiza. Fue de las que, insisto, más ímpetu mostró por esa secesión unilateral. A este respecto, Puigdemont sigue insistiendo. Sigue insistiendo en que, oye, oye, que nosotros tenemos más votos que Sánchez. Y que el bloc, que dice él, que también se ha sumado, porque nadie de Esquerra ha dicho, sí, sí, nosotros vamos a apoyar a Puigdemont. Pero él ya lo da por hecho. Pues claro, él tiene que mantener un relato. Estamos asistiendo, la verdad es que si fuese otro país sería muy divertido, la desgracia es que es el nuestro. Pero estamos asistiendo a una batalla entre trileros. Entre Sánchez y Puigdemont. Cada uno miente a su manera. En este caso Puigdemont, pues se apropia los votos de Esquerra Republicana. Y los de la CUP. Dices, estos son míos, tenemos más que tú. Y dices, hombre, de momento nadie ha dicho que vaya a apoyarte. Pero bueno, insistí en esta idea Puigdemont. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc Constitucionalistes de Progrés. Bàsicament el PSC i comuns. I per tant, que en aquest escenari, les opcions d'un govern en minoria hi són. I les lluitarem. I en aquest sentit, aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions. En aquest sentit. I ha començat a fer gestions. Es, y bueno, lo que dice, bueno, es verdad, hombre, sí, porque el PSC i comuns 48, ya lo sabemos. Pero insisto, ¿en qué momento Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho Puigdemont estamos contigo? Cuenta con 35. Pero como aquí todo igual y el maestro, el gran maestro de este juego político que ha entendido como nadie, el bodrio del sistema democrático, es Pedro Sánchez. Y claro, pues él ha respondido en su línea a Carles Puigdemont. Porque las catalanes y los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvadorilla en votos y en escaños por primera vez en la historia, creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad. Pues este es lo mismo. Tiene 48. La mayoría absoluta es un 68. Pero para gobernar en minoría con 48 tampoco le da. Ninguno de los dos tiene los votos necesarios para poder ser presidente, en este caso, de la Generalidad de Cataluña. Pero no importa. Aquí, como ya sabemos, lo que importa es el relato. Y Puigdemont respondía así a Pedro Sánchez. Vull recordar que va a perdre les eleccions de manera clamorosa davant del Partit Popular, tot i venint de governar Espanya. Relucions amb un partit que, tot i perdent de manera clara les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, no vi governa l'Ajuntament de Barcelona. Ho dic perquè tampoc no ens hem de deixar dir que aquest intent nostre de voler encapçalar un govern no té legitimitat. Molt menys d'aquells que precisament reivindiquen la legitimitat que la té. ¿Dels seus governs en minoria? Pues eso es lo que dice Puigdemont. Dice, perdió el PSOE de manera clamorosa las elecciones. Y a pesar de ello gobierna. Y dice, bueno, pero tú también las has perdido. Pero ya no dice clamorosa, sino claramente. Las hemos perdido claramente. Ahora, eso sí, nosotros lo estábamos gobernando ellos, ¿sí? ¿Dónde está la bolita? ¿Quién sabe? Ahora, desde luego, lo que sí que tiene que tener en la cabeza Pedro Sánchez, y es algo que conveniría adelantarse a qué va a hacer Pedro Sánchez. Pues claro, aquí la posición está con sus tonterías. Y no piensan en lo que pueda estar pensando Pedro Sánchez, que es muy sencillo. Me estoy comiendo todo el espacio de la extrema izquierda, ya es casi mío. En estas elecciones europeas, lo vamos a ver. Cómo va aglutinando el voto de esos sumar Podemos, mareas, y también el voto nacionalista. Que no hay que olvidarlo. Viene de un buen resultado en el País Vasco y un gran resultado en las elecciones de Cataluña. Supongamos que pierde las elecciones europeas. Pero no de esa forma tan contundente que están mostrando las encuestas. Sino que salva la partida. Claro, en ese escenario, el hecho, la tentación de adelantar elecciones es muy alto. Por una sencilla razón. Y es que el resto de sus socios son muy dóciles. Con el PNV ya lo tiene controlado. Oye, tú gobiernas en el País Vasco, te voy a apoyar yo. Cuatro años. Garantízame que es lo que el PNV va a hacer. Que tú me vas a apoyar a mí en el gobierno de España. Que el PNV va a decir, sí, sí, fenomenal. El PNV ya está metido en la muleta. Sumar. ¿Qué vamos a decir de estos? Bueno, Podemos, ahí tienen unos cuantos díscolos. Acuérdate, un decreto que luego tiraron y votaron en contra porque lo había hecho Yolanda Díaz. Todavía más razón para ir a unas elecciones anticipadas porque Podemos desaparece. Y es que a algunos se nos olvida que estos tíos todavía tienen diputados, pocos, pero tienen en el Congreso. En un adelanto electoral desaparecerían por completo. ¿Dónde irían? Al Partido Socialista Obrero Español. Sumar, cada vez más desinflado, pues también. Y el voto nacionalista, muchos que votaron, en el caso de las elecciones gallegas, en el caso del País Vasco, en el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, a esos partidos nacionalistas que se presentan ahí, se irían en unas generales a votar a Pedro Sánchez para poder frenar el auge de la ultraderecha. O sea que los números, lo que te dicen y las tendencias, es que unas elecciones generales serían positivas para Pedro Sánchez. Y ahora, otra cuestión que no se está teniendo en cuenta. Como alguien va a traicionar a alguien, Puigdemont a Sánchez o Sánchez a Puigdemont, entre traidores está todo este asunto, el que se adelante es el que va a ganar. Todo esto después de las elecciones europeas, claro. Si Sánchez no deja que Puigdemont sea presidente, ¿qué va a hacer Puigdemont? ¿Dejar la política? ¿Qué es lo que prometió? Dijo, no, si yo no soy presidente, mire. Lo tomaría como una traición. ¿Y qué es lo que podría hacer? Ah, pues te dejo caer. Claro, esto implicaría una moción de censura. Una moción de censura que presentaría el Partido Popular, que Puigdemont apoyaría, con cualquier escándalo, si es que cada día tenemos uno con el que nos levantemos en la prensa esa mañana. Simplemente se exagera un poco más de lo habitual y ya está. De, uh, mira qué barbaridad lo que ha hecho la mujer del presidente, esto ya es intolerable. Moción de censura. Junts la apoya. ¿Y Vox qué va a hacer? Va a decir, no, no, nosotros votamos en contra, porque no podemos votar con los de Junts. Ah, o sea, que votas para que Sánchez siga siendo presidente. Porque se vendería como esto. Como no, no, esto no es un pacto de gobierno. Ya se encargarían luego, si es que esto siempre es el mismo cuento, ya se encargarían de vender cada uno a su electorado las razones de, oye, esto no es un acuerdo con Junts en absoluto. De hecho, esta estupidez que durante muchos años mantuvo Mariano Rajoy, pues Rajoy decía, hombre, no, ¿cómo va a pactar Sánchez? Esta era la idea de los tontos, que siempre son los más tontos, que estaban dirigiendo el Partido Popular. Que pensaban que como Sánchez iba a pactar con Esquerra, con Bildu, con los secesionistas, una moción de censura, eso era inviable. Se la presentaron, ¿y dónde está Mariano? Pues firmando en el registro de la propiedad. Esto es así. Esto es la política. Yo entiendo que dentro del Partido Popular este escenario se lo ha planteado. Pero el que seguro que lo ha planteado es Sánchez. Que dice, este tío me puede mandar a casa, porque una moción de censura no implica unas elecciones. Y ante esta realidad, y sabiendo que uno de los dos va a apuñalar al otro, es cuestión de tiempo, si Sánchez es inteligente, y me temo que es muchas cosas, pero tonto no, y que ha entendido como nadie cómo funciona este sistema, y se aprovecha de él, dice, ah, ¿que esto es así? ¿Que todavía es más tonto de lo que pensaba? Ah, sí. Sí, señor presidente. Vamos a convocar manifestaciones, porque ha escrito esto una carta muy bonita, y todo sea por el amor. Pues como este es el nivel, Sánchez, ¿por qué no va a ir a elecciones anticipadas? ¿Va a dejar caer a Salvador Illa para que Puigdemont sea presidente de la Generalidad de Cataluña? ¿Y que aún así siga todo el día presionando? Cuesta creerlo. Bueno, así que estas elecciones europeas son muy importantes, por lo que hemos explicado aquí en numerosas ocasiones, pero desde luego lo son todavía más, porque ese resultado va a marcar el futuro inmediato de la política nacional española. Y como el PSOE salve la cara, me temo que Puigdemont va a decir, mira, al final, que ya lo dijo él hace mucho tiempo, el señor Sánchez no es de fiar, pues me temo que va a tener razón. Así que uno de los dos acabará siendo apuñalado. Lo que no sabemos es quién ni cuándo. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hoy, aunque sea jueves, estoy indignado, Jano. ¿Por qué? Porque ayer se ha repartido el bote de pasabalabra. Es el único programa que aún queda digno, digamos, en la televisión. Y digo, ese hombre, Óscar, que paga religiosamente sus impuestos de los casi dos millones de euros que ganó ayer, tiene que pagar un millón al Estado. Es que me parece idealista. Pasó con uno que además fue muy divertido, porque iba del rollo progre y tal y cual. Y claro, cuando le tocó al pagar, dijo que le parecía mal porque, claro, dice, no ganas un bote todos los días, si tuviese estos ingresos recorreros. Ah, ya, 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 ya. Pues eso es muy fácil decir. Yo si ganase dos millones, no me importaría pagar uno cuando lo ganas. Y le digo, ¿cómo me vas a robar? Porque es un robo. Y me recordó a lo que hablamos siempre de los torneos de púquer y dices, toma, un millón al Estado. Sí, o sea, Jesús Montero ahí estaría aplaudiendo viendo la tele entonces. Sí, sí, sí. Como completaba. Es el rosco esto, ¿no? Sí, sí, el rosco pasa palabra de toda la vida, efectivamente. Bueno, pero hay que pagar muchas cosas, sumar. Hay que pagar, sumar. Así que vamos a repasar ya la actualidad del día. Comenzamos con la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Bueno, pues que ha anunciado su intención de proponer una prestación universal por cada hijo menor de 18 años de 200 euros al mes en las negociaciones con el PSOE para los presupuestos generales del año que viene, del año 2025. Además, también quiere incluir en esos presupuestos la ampliación del permiso de nacimiento de 16 a 20 semanas, así como, importante, retribuir cuatro de las ocho semanas anuales del permiso de crianza que aprobó el año pasado el gobierno para familias con hijos de hasta ocho años. El objetivo, dice Yolanda Díaz, reducir la desigualdad en España. Reducir la desigualdad en España se llaman permisos por crianza de carácter universal y por un importe de 200 euros mensuales. Esta es la herramienta que atribuyen los países que reducen la desigualdad en mayor medida y que nosotros vamos a seguir trabajando por ella. Un elemento de centralidad, que es el tiempo de trabajo. He dicho que es la legislatura del tiempo. El tiempo de vida. Necesitamos reducir la jornada laboral, trabajar menos. Hay productividad que tiene que ser repartida para ello, pero también los permisos para vivir mejor. Es la propuesta de Yolanda Díaz y así, Jano, lo explicaba la vicepresidenta. Yo animo a Yolanda Díaz, que ya que estamos con el tiempo y hay que trabajar menos, que ella sea la que cunda con el ejemplo y que no trabaje nunca, porque así no hace nada. Y nos deja todos tranquilitos, porque esto... Que los errores de concepto son tan malos, la desigualdad, como si fuese algo malo la desigualdad. Donde son todos iguales, bueno, excepto la cúpula que dirige el país en Corea del Norte. Ahí sí que son todos, pero iguales, iguales. Menos los mandamases, igual que ha pasado en todos los países comunistas. Fidel Castro, pobre, no se murió. ¿Con qué vamos? ¿Autónomos? Ay, mira, pobres autónomos, yo soy autónomo. Fíjate, Jano, porque de la propuesta de sumar nos vamos a una propuesta de Vox que afecta, como bien decía Jano, directamente a los autónomos. Y es que el partido que lidera a Bascal va a presentar en el Congreso una iniciativa para que los autónomos que ingresen por debajo del salario mínimo no paguen, y aquí la noticia, no paguen la cuota social que en la actualidad están obligados a pagar. Jano, quiero recordar que son unos 300 seguros. Depende de tus ingresos ahora. Ah, vale. Ahora depende de los ingresos que tengas. ¿La media? ¿Hay alguna media? No. Antes sí que era una cuota... Bueno, dependía también, decía la primera vez que te hagas de alta, y ahora depende en función de los ingresos. Entonces, ahí, según lo que ingresas, máximo 500. Y fíjate, porque además, desde el partido, bueno, pues aseguran que para compensar la pérdida de estos ingresos, de estas cuotas de los autónomas a las arcas públicas, eliminarán, también importante, eliminarán todas las subvenciones consideradas ideológicas e improductivas. El objetivo, según apuntan desde el partido, es apoyar el despegue inicial de los negocios. Habla José María Figaredo, diputado de Vox. Que aquellos autónomos que no alcancen el salario mínimo interprofesional no tengan que cotizar a la Seguridad Social ellos mismos, sino que lo haga el Estado por ellos. Es decir, estas personas no es que se vayan a quedar sin pensiones en el futuro, sino que no serán ellos quienes tengan que desembolsar ese importe. La idea de esto es que aquellos autónomos que menos facturan puedan crecer en sus negocios, por un lado, y por otro lado, que muchas personas que a día de hoy no son capaces de generar negocio suficiente como para darse de alta a autónomos, y que les compense empezar a cotizar, darse de alta como autónomos para empezar a subir esos peldaños que al final son la escalera de cualquier negocio. Es la propuesta de Vox, Jano, que a priori la presentarán en los próximos días. No hay fecha. Pues yo, ¿qué quieres que te diga a mí la propuesta esta? Porque al final dices, no, no, que no pague el autónomo, que lo pague el Estado. ¿El Estado quién es? El Estado somos todos los demás. Y lo que habría que hacer con las cotizaciones es acabar con ellas. Pero, en fin, ¿qué más? Ojo con la polémica que llega desde Almería. Una campaña contra, a priori, contra las agresiones sexuales, esa era la idea, a niños del Ayuntamiento de Almería, liderado por el Partido Popular, ha desatado una polémica tremenda en redes sociales por el presunto mensaje pederasta que los usuarios han observado en su contenido. Este es el cartel que dice, Héctor, vamos a ver el cartel, este es el cartel que ha generado tanta polémica, que dice, como pueden ver, si dice no, no es sexo, es agresión acompañado de la foto de un niño. Obviamente, este mensaje, bueno, pues no tardó en viralizarse en redes sociales con mensajes muy críticos que denuncian, bueno, pues este tipo de publicidad en general y esta publicidad, obviamente, en concreto. Héctor, vamos a ver algunas de estas reacciones, por ejemplo, este usuario, este tuit que viene a decir que, a ver si los políticos se enteran que los menores, como el de la foto, no tienen capacidad, dice, de decidir una relación sexual. Por eso, tener relaciones sexuales con menores siempre es delito. Es lo que comentaba este usuario en la red social Twitter. O, por ejemplo, también otro de los usuarios de esta red social se pregunta, ¿Alguien me puede explicar este anuncio del Ayuntamiento de Almería? ¿Cómo ha podido pasar filtros? Y acaba el tuit repugnante, decía este usuario de Twitter. Bueno, tras toda la polémica, el Ayuntamiento de Almería ha anunciado, ya por fin, que ha retirado este cartel, esta cartelería, y ha explicado, vía tuit también, con este comunicado, que comparten la repulsa, como pueden ver, que todo ha sido un error, que todo ha sido un error, que no han pasado los filtros adecuados, y que, obviamente, bueno, pues que piden disculpas. Por ello, Jano, ¿cuánto crees que ha costado esta campaña encima? Bueno, sorpréndeme. Más que la cuota de autónomo. Hombre, sí, un poquito más, sí. 18.000 euros encima. Eso no lo he entendido nunca. 18.000 euros. Poner, pues no sé cuántos carteles estarían por Almería. Ah, contando todo. Claro, sí, sí. A pesar de que hacías el diseño de... No, no, contando todo, imagino. 18.000 euros. Bueno, también habría que desglosar. Habría que desglosar, efectivamente. Lo peor no es el coste de esta campaña. O sea, mira que... Lo peor es la idea. Los filtros. ¿Cómo alguien no ve eso y dice... ¿Algo está mal? Eso es lo peor, que esto es un tío en el ayuntamiento y dice vamos a hacer esta campaña. Y bueno, varios. Y estarán ahí, oye, qué buena idea, me parece fenomenal. Y va pasando filtros hasta que uno da el visto bueno y dice ponlo en la calle. Claro. Y nosotros hacemos postos los días en Instagram. ¿No te das cuenta que aquí hay algo raro? Pues no, pues no se dan cuenta. Bueno, raro no, algo que es repugnante. Bueno, claro, repugnante. Pero digo a nivel publicidad, que el mensaje está mal. En fin, vámonos con Política Internacional Eslovaquia. Sí, Política Internacional Eslovaquia. El primer ministro eslovaco, Robert Fico. Bueno, pues está estable, pero su pronóstico sigue siendo muy grave, según dicen las autoridades. Aunque, eso sí, parece que su vida, ayer lo dudábamos, teníamos esas dudas, pues parece que su vida no corre peligro tras una operación de más de cinco horas tras recibir varios disparos ayer mismo, tal y como contamos en este programa. Por otro lado, atención con esto, porque los medios eslovacos señalan que el autor de los disparos, bueno, pues es un lobo solitario. Es un hombre de 71 años que era un exguardia de seguridad de un centro comercial y que sí, tenía permiso de armas. Por eso portaba ayer esa pistola con la que atentó contra Robert Fico. Eso sí, desde de momento, el motivo de esta agresión, de este atentado, no está claro. Hay diferentes fuentes que dicen uno u otro. Lo que sí parece es que el gobierno asegura que es por motivaciones políticas. Mientras tanto, la inestabilidad en el país, bueno, pues obviamente está aumentando. Pese a que la presidenta de Eslovaquia, Susana Kaputova, ha pedido calmar las tensiones políticas, pues atención lo que ha dicho el ministro de Defensa, que ha asegurado que tras este atentado, el país eslovaquia está al bordejano de una guerra civil. Lo que nos faltaba, de nuevo, una nueva guerra y más en el continente. A ver, también he escuchado declaraciones de varios de estos, que además muy similares a las declaraciones que podrías escuchar aquí, diciendo, esto es culpa de la prensa. Todo lo que pasa por tener esos mensajes tan ofensivos contra nuestro primer ministro, como si hubiese sido Sánchez igual. Es un tala un mental que ha cogido y le ha pegado cuatro tiros. ¿Qué le vamos a hacer? Al poder hay que criticarle siempre. Sí, pero estos culpaban a la prensa. Mirad lo que habéis creado. El mismo rollo, iba con ese rollo. En fin, vamos con Rusia y China. Sí, rápidamente. Y es que, obviamente, en estos momentos de inestabilidad que vive el mundo, coge aún más relevancia la visita oficial del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, a China, donde se ha reunido con su homólogo chino, con Xi Jinping. Estas eran las imágenes de la llegada del presidente ruso a China. Como ven, bueno, pues cordialidad entre ambos mandatarios. Que han destacado los fuertes vínculos e históricos vínculos entre Rusia y China. Y también han asegurado que van a trabajar juntos contra, y aquí lo importante, contra una presión estadounidense destructiva y hostil que intenta, dice, alterar el equilibrio estratégico de seguridad en la región. Seguimos viendo esas imágenes. Entonces, Jano, sin duda alguna, una reunión, como decía, de calado importante, sobre todo por los momentos que vive actualmente el mundo. Rusia y China muestran hermandad y unidad. Los niños, esto parece de otro siglo. Los niños ahí saltando. Parecen a los de Corea del Norte. Me recordaba esa imagen a Corea del Norte. Pobre pueblo chino. En fin, vámonos a la tertulia. Vamos. Arrancamos la tertulia dándole la bienvenida a Nuria Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Pues muy bien. Contenta de volver. ¿Tienes una función, una obra de teatro este fin de semana? Sí. Para, oye, si alguien quiere ir a una comedia. Soy una titulara liberal. Eso no es fácil. No es fácil encontrar eso. Pues bueno, ya que me invitas a hacer publicidad, me hago publicidad. Claro. Tengo una obrita que se llama Cuatro mujeres que se ríen de todo. Tengo que decir que el título, dije, ¿qué pongo? Pues cuatro mujeres. Digo, yo sí, seguro que me la programan. Pero es verdad que nos reímos de todo y es verdad que somos cuatro mujeres. Y es una especie de compendio de teatro breve, contemporáneo. Y la gente lo pasa muy bien, es como una hora de espectáculo. Se ríe, se anima y es en la sala Bululú, sábado y domingo. ¿Eres la actriz o la directora? La directora y la actriz. Ah, ambas cosas. Sí, sí, nos diré de qué hago para no disuadir al público por si alguien se anima a ir. ¿Y a qué hora es esto? El sábado a las ocho y media y el domingo a las ocho. O sea, la Bululú. Solo son 40 localidades. O sea, que animo a la gente que reserve ya su entrada. Vale, pues ya lo saben. Si no tenían plan para este fin de semana, pues ya le hemos encontrado uno. Ya más interesante. Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Jano. Un placer. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Puedo hacer un anuncio yo también? Si quieres. No, pero no lo digas resignado. Di sí, por favor. Ya que estás aquí, venga, ¿qué quieres decir? El día 3 de junio presentamos la app Memoria, que es una aplicación que ha hecho la Fundación Neos para geolocalizar los atentados terroristas y un poco contribuir a que no haya olvido en este tema clave de la historia española. Así que 3 de junio, Hotel Hyatt, Hotel Esperia Hyatt de Madrid. Todo el mundo invitado a las ocho de la tarde. Muy bien, pues ya, mira, este será para este fin de año dentro de un tiempo. Nosotros somos entresemanas, los fines de semana estudiamos. ¿Cuándo has dicho qué es esto? El 3 de junio. ¿Y eso qué día que hay? Eso, pues el 3 de junio es... Miércoles, puede ser. Estamos finos. No me dejes mal, Jano, pues ahora te lo digo. El 3 de junio, ¿qué es? Ahora, mientras tú nos buscas... Viernes. Viernes. Ah, ¿ves? No, no, 3 de junio o lunes. Joder, ¿cómo estamos? A un jojo, yo estoy en 2025. Parecemos el gobierno. Rubén Herrero, ¿cómo estás? Pues, como estamos en San Isidro, estoy en corto y por derecho, aquí en Libertad, con vosotros, encantado. Y trae esta joya. Sí. ¿Se puede hacer zoom, Héctor, por favor, un poco? Para que se vea bien. Que esto lo escribió tu padre, me estabas diciendo. Sí, el brillo. Mi padre, Rafael Herrero Mingorance, un histórico de la cadena SER, pues una autoridad en todo lo que era Tauromaquia, Mundo de los Toros. De cuando la SER era la SER. Claro. Y él, bueno, pues escribió este libro en su momento que con distintos estilos se refiere a la Tauromaquia, teatro, poesía, ensayo, psicología. Y luego, además, pues mira, releyendo el libro el otro día, pues vi que tenía un capítulo muy breve, es una reflexión muy breve sobre, está escrito en el 80, pero decía, ¿habrá toros en el siglo XXI? Entonces, bueno, pues si quieren conocer la respuesta, pues tendrán que leerlo. Pero bueno, que ya vemos que hay toros en el siglo XXI. Y bueno, pues… Premios, ¿no? Bueno, van a hacer ahora muchos autonómicos. Lo van a hacer. La verdad que nos han quitado. Entonces, bueno, pues… Pero tú sabes que esto de los toros, que mucha gente se cree que esto de ser antitaurino es una cosa propia del siglo XXI, y no es verdad. Ha habido incluso reyes españoles antitaurinos, profundamente antitaurinos, y han estado prohibidos en España en numerosas ocasiones. Sí, sí. Que nos creemos, es que nos creemos que hemos inventado todo. El adanismo es la plaga de nuestra época. Sí, en toda sociedad se cree, mira qué modernos somos. No, no, esto ya ha pasado. Y así, a modo de homenaje a mi padre, ya que falleció desgraciadamente muy joven, pero bueno, que yo la afición que tengo, la tengo por él, y que Dios lo tenga en su gloria, por supuesto. Pues muy bien, pues ya, yo creo que ya, ¿queréis anunciar algo más promocional? Yo nada más. Solamente una cosa, que yo la próxima vez, pues, traeré también algún libro mío, y que me gustaría mucho dedicárselo a alguien de la audiencia. Ya buscaremos la fórmula. Ah, vale, me parece buena idea. ¿Un concurso? Podemos hacer eso, podemos hacer eso entre los socios. Entre los socios. Bien, entre los socios, entre quienes se apunten ese día, eso yo ya lo dejo a la dirección. Vale, le damos vueltas, le damos vueltas al asunto. A la autoridad. Hablando de socios, hemos recibido una pregunta que está muy relacionada con el tema que vamos a abordar en esta tertulia. Así que vamos a escuchar la pregunta, en este caso, de Iago, que nos deja en ese WhatsApp que tienen a su disposición todos los socios. La pregunta es la siguiente. A Sánchez siempre se le supone una gran habilidad para ser un estratega político y demás, cuando yo lo que considero es que es una persona sin escrúpulos, cuyo único objetivo es mantener el poder a toda costa. Entonces, cualquier movimiento que vaya a hacer va a estar dirigido a manipular a las masas para mantenerse el máximo tiempo posible en el poder. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿vosotros creéis, y esto es una derivada que nos ha comentado todavía, pero creéis que podría ser que Illa acabara gobernando con una contraprestación de hacer un referéndum a cambio del apoyo, por ejemplo, de ERC y Els Comuns? Pues esa es la pregunta. Hay muchas derivadas, pero esta es una de ellas. Este escenario es verdad que nos está planteando mucho. También tenemos en cuenta que hay elecciones europeas dentro de muy poquito. Y claro, estas negociaciones, que nadie las tiene en mente, ¿podría ser una de esas salidas? Decir, oye, mira, Puigdemont permite, o digamos Esquerra va a apoyar a Illa a cambio de esta contraprestación. Y Puigdemont se queda tranquilito y dice, bueno, pues no voy a hacer una moción de censura o no voy a dejar caer a Sánchez. ¿Qué creéis, Fresneda? Bueno, yo creo que es un poco absurdo porque a eso ya se ha comprometido el señor Sánchez en Waterloo. Entonces sería una doble garantía. Si yo tuviese un gobierno débil y a alguien que es fácil sacarle cosas le pediría una concesión nueva. Pero a esto ya se ha comprometido el Partido Socialista, ¿no? De todas maneras, yo creo que en ese tripartito que algunos tienen la ensoñación de repetir va a ser efectivamente un tripartito, y esto es totalmente pederada personal mía, pero que el tercero no va a ser los comunes, o no solamente van a estar los comunes y a lo mejor hay cuatro partidos, porque van a integrar a Junts. Porque en realidad ya son un cuatripartito en Madrid porque lo iban a dejar fuera en este caso. En cuanto se solucionen los temas de los protagonismos, de estas personas egocéntricas que andan por ahí, que salieron de España en maletero, pues probablemente tengan acuerdo. Nuria. Pues yo creo que es verdad que lo que pasa en Cataluña es importante, pero yo creo que en la clave política importa más lo que pase en las europeas. Entonces, como bien decías, Jano, hasta que no llegue a uno pase la cita de las europeas, ahora mismo todo el debate está realmente dopado. Dopado de mucha carga y mucho relato político. Yo no sé si lo que Esquerra quiere es que se le siga comiendo por los pies el PSOE, que es lo que ha pasado en las últimas elecciones. Es decir, ahora podemos decir que el nuevo partido independentista de izquierda se llama Partido Socialista Obrero Español. El de la derecha ya lo sabemos que es Junts, pero ahora quien realmente tiene ese testigo es el Partido Socialista. Y Esquerra, como vemos, está llamado a desaparecer. Hoy decía Sánchez, esto es un textual, dice, se abre un tiempo nuevo. Yo creo que en la crisis catalana, que lleva desde 2017 ya de verdad en una deriva y en una cuesta abajo, pues con lo de la ley de desconexión, con esas elecciones, en fin. Yo creo que el tiempo nuevo que se abre y que va a liderar el PSOE es hacia la disolución de la nación española. Suena así como muy pomposo y muy grande, pero yo creo que es el camino que se ha abierto. Y para eso el PSOE se sobreseba hasta él solo. Que, por cierto, el PSOE, mucho hablar de la concordia, el tiempo nuevo, todos amigos, y aquí todo el mundo, y voy a decir todo Dios, todo el mundo quiere gobernar en solitario. No quiero hablar con nadie. Para eso no quiero ir a hablar con nadie. Claro. De hecho, quizá por ese intento de gobernar en solitario, o al menos con un socio que no sea tan molesto como es el caso de Puigdemont, ahora hablamos, si queréis, de esto, podemos tener elecciones anticipadas dentro de muy poquito. Rubén, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que ella va a ser presidente, no va a ser presidente de la Generalidad? ¿Va a ser Puigdemont? ¿Va a dejar caer Sánchez a ella? Con sus mugrientos dientes amarillos se amontonan los enanos en su triste hora y saltan y se arañan con sus mugrientas uñas para ver quién gobierna y quién no gobierna. El gobierno de España, una secta criminal y socialista diabólica contra España y los españoles, ya le da todo absolutamente igual. Y se hará lo que quieran los independentistas. Que Puigdemont quiere ser él, será él. Si finalmente consiguen que sea ella por alguna razón ignota, a cambio de un camión de concesiones. Es lo que va a suceder en Cataluña. Y sobre todo, la última palabra la tiene Puigdemont. Porque no es tanto como hacer caer el gobierno, que es complicado, porque aquí todo el mundo se olvida que para hacer caer el gobierno hacen falta también los 33 votos de Vox. Y yo, sinceramente, no veo a Vox en una iniciativa con Juntos por Cataluña ni de aquí hacia la esquina. Pero no te lo presenta Junts. O sea, te viene el PP y te dice moción de censura. Vox va a decir, no, no, voto en contra, que se quede Sánchez. Primero, esa situación yo la veo complicada, que Vox la secundara, porque es un pacto entre Partido Popular y Juntos por Cataluña. Entonces, lo que va a hacer Juntos por Cataluña en el Congreso, esto sí, es hacerle perder varias votaciones al gobierno. Por supuesto, el gobierno se va a enfrentar a unas cuantas votaciones que va a perder. Y a partir de ahí, a ver qué sucede. Porque le van a demostrar su poder. O sea, en Cataluña, pues en la hora de los enanos, que algún día acabará. Pero se hará lo que quiera Puigdemont, por supuesto. Como hace mucho tiempo, en España gobiernan la ETA y Puigdemont. Pero si eso, para que eso no pase, Sánchez puede pensar, vale, voy a elecciones anticipadas. Porque es su único socio que es... Yo creo que en este caso Puigdemont estaba más subidito antes. Pero después de las catalanas, a Puigdemont le han dicho, a ver, tranquilo. Tranquilo, porque Sánchez puede decir, oye, amnistía, amnistía y nada. Sobre todo porque es interesante analizar al votante independentista. Es verdad que en las tertulias y los periodistas enseguida sacamos la conclusión de cómo es el votante de... ¿Cómo es el votante independentista? Un votante que en 2017 parecía que no había marcha atrás. Un votante que votaba con las tripas, tribal. Y de repente el votante independentista vota al PSOE. ¿Dónde está ese votante independentista? Bueno, la pregunta es dónde está el PSOE también, para que le voten. Ya, ya, pero bueno, pero Esquerra supone que les tiene que representar mejor. ¿Y dónde está el Partido Popular también? En otra derivada, porque las elecciones catalanas es la derivada que no cesa. ¿El qué? El Partido Popular ofreciéndole pactos a Juntos por Cataluña, comprando todo el discurso. Es que no entiendo, no entiendo a lo que pretenden. Pues eso lo puedes entender con una moción de censura. O sea, de hecho, esta campaña es verdad que el PP no ha atizado mucho... Bueno, y Vox tampoco, ¿eh? Han ido más por el tema de la seguridad, la inmigración y todo eso, pero el tema de la amnistía. O sea, la amnistía le han tocado de... ¡Ay, qué mal, qué mal! Pusdemont, ¿qué te fugaste? Pero han sido los dos, ¿eh? Se la ponen amortizados. Muy light de la amnistía en Cataluña. Desgraciadamente, es triste decirlo, pero en la realidad no mueve voto. Tanto es así que el PSC es el que las ha ganado. Salvador Illa es el que ha ganado de forma muy clara, que dice Voxdemont. No sabemos al votante socialista del resto de España lo que pasa en la amnistía. Claro, el votante socialista del resto de España es otra cosa, pero en el caso de Cataluña... Pero luego en Cataluña, al revés. No existe la menor diferencia entre el votante socialista. Todos convulgan con ruedas de molino. Todos, lo que sea necesario, pero que no gobierne la derecha. No puedo pagar la cesta, la compra, la gasolina, la luz, el agua, pero no gobierna la derecha. Sí, pero les parece eso... De hecho, creo que lo decía hoy Alejandro Fernández en una entrevista o ayer con Fortes. Decía, porque claro, se está vendiendo también, de mira, esto lo que demuestra es que están todos los votantes del Partido Socialista a favor de la amnistía. No, una cosa es que te voten por todo esto que tú dices. Tipo, aunque no llegue la ultraderecha, lo que sea y otra cosa es que les guste la amnistía. Que estén a favor de la amnistía. Y sobre todo al final, la cuestión es, no necesitas... Vamos a ver, nadie que vota a Sánchez, un porcentaje razonable, va a votar a Santiago Abascal por la amnistía. O sea, el trasvase de votos muchas veces que le dicen, ah, pues no voto al PSOE, voto a Abascal. No. ¿Puede votar a Feijóo? Meh. Porque sí. Solo lo mismo, puede votar. Sí, pero el votante socialista es el PP de toda la vida, el enemigo a batir y tal. Lo que va a hacer es quedarse en su casa. O sea, de hecho, muchas veces cuando cambia el resultado electoral no es tanto por esos trasvases de votos, sino por cuánta gente se queda en casa. Y Cataluña ha sido un claro ejemplo. Claro. Del voto independentista que decía Nuria mucho, que ha migrado, en este caso de Esquerra Republicana al PSC, y otros que se han quedado en casa, les faltan 700.000, tíos. Y que ya no han votado el separatismo, han votado la integración de Cataluña en España, no sabemos en qué España. Claro. Pero no han votado irse ellos solos. De todas maneras, yo creo que aquí hay muchas variables encima de la mesa, pero hay algunas que se están planteando ya que a mí me parecen imposibles. Primera, que Esquerra prefiera en un tablero entre izquierda y derecha sumarse a las izquierdas contra las derechas en vez de seguir en la narrativa nacionalista. Falso. Esquerra siempre va a preferir la narrativa nacionalista. Segunda derivada, que Puigdemont acepte limpiamente su derrota y diga, bueno, yo me voy a Waterloo a comer mejillones. Falso. Va a tratar de humillar al Estado hasta donde pueda. Y tercera derivada, que hay algunos conciliábulos en Madrid que están concibiendo esto, que el Partido Popular pueda ser la herramienta para que Illa sea presidente en cualquiera de las alternativas posibles. Como en Barcelona. El PSC se iría con el ISIS antes que gobernar gracias al Partido Popular de Cataluña. Bueno, en Barcelona. Claro. Bueno, ya están con Jamás, o sea que ahora ya solo les falta el ISIS. Ya están con Jamás, entonces están con ETA y con Jamás. O sea que, bueno, ya el tercero es cuestión de una pequeña negociación y ya estarían todos juntos. Bueno, además en este caso habría falta la abstención de Vox. O sea que están haciendo el ejemplo de esto como Barcelona. Bueno, pero yo creo que hay mucho cambalache ahí. Los comunes evidentemente están diciendo... No, los comunes van de bulto. Eso es los sumas y ya está. Bueno, están diciendo, oye, que yo estoy aquí solamente para la consejería de cambio climático y no sé qué me vas a dar. Yo estoy en todas las sumas, ¿sabes? Pero vamos, es muy grande el ninguneo de Pulsemona Esquerra. Sí, total. Es impresionante. Sí, ya se ha apropiado incluso de sus votos. De sus votos, absolutamente. Valente al del PSOE a sumar. Es exactamente lo mismo. Y no perdamos de vista la posibilidad de que se repitan las elecciones y entonces ahí yo creo que Juntos por Cataluña... Yo creo que no. Bueno, es una posibilidad que hay probablemente, Juntos por Cataluña, capitalizaría aún más voto independentista que venga de Esquerra. Y el tema de Alianza Catalana, que no ha salido como se pensaba los propios de Alianza Catalana, que creían que iban a sacar más representantes, ese votante realmente viene de Junts. No viene de ningún otro lado. Entonces, Pulsemon yo creo que sería el gran beneficiario de una repetición electoral. No descartemos esta posibilidad porque Puigdemont quiere ser presidente de la Generalidad. Y lo que quiere Puigdemont es lo que va pasando ahora mismo en España. Yo ahí tengo un pero, Rubén, y es que hay varias personas claves para activar una repetición electoral que claramente se enfrenta a sus intereses. En primer lugar, el PSC no se va a volver a arriesgar a llamar a las urnas después de tener un resultado histórico como el que tiene. O sea, esto es como cuando te toca la lotería y dices, bueno, vamos a repetir el sorteo. Nadie es tan tonto, ¿no? A ver, ¿qué pasa en los europeos? Eso, es que... Yo eso no lo tengo tan claro. Depende de Puigdemont. Desde luego. Y aquí el kingmaker, en términos anglosajones, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y eso sí que tienen claro que no quieren ir a la repetición electoral. Ah, no, a la repetición electoral. Claro, entonces yo no lo veo. Lo que... Hay otra derivada. Todo esto son derivadas. ¿Y si todos los que llevan diciendo que están hartos de Puigdemont dentro de Junts? ¿Se lo cepillan? Se lo cepillan como se han cepillado a Aragonés y han estado a punto de cepillarse a Junqueras en Esquerra. Hacen lo mismo con Puigdemont y dicen, bueno, tal, el presidente ya está amortizado, venga, fenomenal. Retiramos su camiseta en el Palau Blaugrana, todo el mundo bien, Puigdemont. Y... Abrimos una nueva etapa. Y abrimos una nueva etapa. Yo creo que ahí el malo malísimo de esta función, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón, podría estar moviendo esos hilos por ahí porque parece ser que Artur Mas también está en ese complot. Artur Mas está en el Partido Demócrata, o sea, de Cataluña, no está en el partido que ellos tienen allí montado. No, no, Artur Mas sigue pintando bastante porque es el padre de todos estos gremlins, como has dicho tú, políticamente hablando. Bueno, ya quisieran ser tan guapos como los gremlins. Exactamente, dije, enanos con dientes amarillos y mugrientos, con sus uñas mugrientas y carconidas. Básicamente, esto es el retrato fiel de los independentistas y los socialistas en este momento. Lo que es alucinante también es el caso de Oriol Junqueras. No sé si lo habéis visto esta mañana, porque realmente se ha echado a la calle ya. O sea, yo le veo también en su cochecito yéndose a ver. Es que comparten no solamente votos, comparten relato. Absolutamente. Carta. Pero que es un señor que ha asumido su pena de cárcel, ha asumido su escarnio. Su estancia en el balneario. Bueno, pero ha sido el más decente de eso. Ha sido la cárcel, un juicio, etcétera, y luego llegas y te presentas a unas elecciones y la gente no te apoya. Que tú y yo, Nuria, hiciésemos... Después de pasar por lo que ha pasado, la gente te da la espalda. No eres héroe de nada. No, no. Que tú y yo hiciésemos la décima parte de lo que han hecho. En una celda, con un colchón repugnante y con una manta raída. Y estos estaban en un balneario recibiendo visitas, aplausos y a la prensa diario, por favor. Pero bueno, que es verdad que el tío fue consecuente decir, vale, o sea, yo si hago esto me enchironan y me enchironan. Y con lo que has hecho, no lo contaban con ello. Hubo sustento. Puigdemont lo contaba. Mira, si lo contaba con ello. El maletero, hasta luego. Me voy. De sobre Puigdemont, esto que decía Fresneda de, oye, que a lo mejor los de Junts dicen, vamos a salir a una nueva etapa de Concordia y tal y cual. Pues claro, esto del Prusés, pues en fin, ya han visto Esquerra que acusan, Oriol Junqueras lo acusan de pactista. ¿Es Oriol Junqueras? Dices, claro, Esquerra dice, oye, esto ya no tira. ¿Rufián ha aparecido, por cierto? No, Rufián no. Bueno, sí, para insultar a Figos, ¿verdad? Sigue en el Congreso 18 años después, cuando dijo que sí, 18 años después, es la constante, o sea, es la constante de Enkemple, o sea, es lo que no se mueve, es el metrónomo de la política, Junqueras, oscilando en el Congreso, clink, 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 allí sigue y seguirá. Y bueno, y seguirá hasta que se queden. Y nos entierra, ¿eh? Hasta que se queden. Y a nuestros federales, a nuestras exequias. Es posible, más vive muy bien aquí en Madrid. Sí, pero esto que tienes de Puigdemont, claro, nosotros nos hemos acostumbrado, porque nos acostumbramos muy rápido, a cosas que no son muy normales, y es que la legislatura en España depende de un tío en Waterloo. Claro. O sea, es que esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Dices, esto no lo puedes plantear. Y de un secuestrador de la ETA. Y un tío, bueno, pero ese menos, ¿eh? ¿Menos? Sí. Yo creo que igual. ¿Menos? Sí, sí, pero son mucho más dóciles los de Bildu, con Sánchez, que Puigdemont. O sea, Puigdemont es el que la ha hecho sudar para la investidura, para las leyes, para todo, la amnistía. Recuerda que dijo, no me gusta, ponme este párrafo, ahora no sé qué. Ahora esto lo escribo yo. O sea, humillándolo de una manera, porque, de hecho, tú no sabes cuál es el pacto del PSOE con Bildu, porque ni se publicó. No, no. Y estos ya se encargaron de que se publicase y todo el rollo. Entonces dices, el hombre, Puigdemont, es el que más detesta a Pedro Sánchez. Son un par de trileros. Es una guerra ante trileros. Efectivamente. Alguien va a engañar a alguien. Está claro que uno de los dos va a ser el que pierda esta batalla. Como buen independentista. ¿Quién va a ser el que la pierda? Independientistas de cualquier nación. Y luego, de cara a buscar cómplices en Junts, Pedro Sánchez tiene un argumento primoroso. Y es que más allá de las luchas políticas, de la república y todas estas cosas, está tu puesto de trabajo. Y entonces, toda esa gente que estás siguiendo al querido líder, se puede quedar sin puesto de trabajo, que se lo puede ofrecer Pedro Sánchez, en plan, integrémonos todos en el gobierno de paso de página con Salvador Illa, de presidente, y tú eres conseller y un gobierno de unidad nacional y todas estas cosas, tú tienes coche oficial puesto de trabajo si dejas caer al loco de Waterloo. Y yo creo que es algo muy humano dudar. Yo creo que lo tiene tan controlado. Y traicionar, y traicionar. Anda si la historia de la humanidad no está llena de traiciones. Les ha ganado por la mano Sánchez. Yo creo que Puigdemont tiene todos los resortes de la política catalana muy controlados, como para que le hagan de pronto esta operación. Es lo que le queda a ese proceso independentista visible. Es una personalidad que aglutina. Es el gran triunfador en cuanto a haber recibido tantos y tantos votos, haber triturado a Esquerra Republicana de Cataluña. El tema de Puigdemont yo no lo veo como lo estáis diciendo, de que hasta luego, Lucas... No, no, no. No, no, yo no he dicho eso. Pero que es una posibilidad. Ah, bueno, sí, otra de las derivadas. Yo me mantengo. Se hará lo que diga Puigdemont, así de claro. Y Sánchez va a dejar escapar la oportunidad de unas elecciones anticipadas en las que sabe que se va a comer a su mar, porque su mar va de bulto. Que Podemos nos olvidamos que tiene cuatro tíos, hay cinco, son cuatro o cinco diputados en el Congreso, también podemos. O sea, que dices, ah, ¿estos existen aún? Sí, sí, el 23 de julio sacaron cuatro. Sabes que esos también te los quedas tú. Sabes que el voto de los nacionalistas en las autonómicas, tanto gallegas, vascas, incluso catalanas, también te lo quedas tú. ¿Va a estar Sánchez sometido a Puigdemont? ¿Va a estar Sánchez durmiendo todos los días diciendo como el PP se ponga de acuerdo con Puigdemont y me presenta una moción de censura, me voy a mi casa? Porque ahí no hay elecciones, no hay nada. Pero lleva viviendo así ya muchos años. Sí, pero ahora la cosa, Puigdemont... O sea, cuando alguien está a punto de morir, es cuando más peligroso es. En el sentido que Puigdemont dice, no he ganado las elecciones y como estos me hagan la cama, y él dijo, yo si no soy presidente me retiro de la política. Ahí te quedas en Waterloo. Fijaros si esto tiene tu fillo para cargarse a Puigdemont, que en la convocatoria de elecciones anticipadas ya hablaron que era una maniobra contra Puigdemont. Las fijaron justo antes de que la amnistía... Para que no pudiese venir. Para que no pudiese venir. El tío ha hecho campaña en el sur de Francia. Es decir, todos estaban a ver si se lo cargaban. Sí, sí. Es verdad que no se aprobaron los presupuestos con ese no acuerdo, ese show que montaron. Que fueron los comunes. ¡Ah, qué horror! Como en Casablanca. Aquí se juega, capitán, sus ganancias de hoy. Pues esto es igual. En plan, qué horror, los comunes. Todo era una maniobra para cargarse a Puigdemont. Y yo creo que seguimos en esto. Sobre la amnistía y todo este asunto se ha pronunciado García Page. Ya saben ustedes, el PSOE bueno. Pues mira lo que ha dicho. Te va a encantar, Rubén. Ya verás. El presidente de Castilla-La Mancha. Ha hablado sobre las elecciones en Cataluña. Una de las voces críticas contra la ley de amnistía. Pero no con el candidato del PSC, con Salvador Illa. De hecho, todo lo contrario. Ha dicho que la política española necesita políticos como Illa. Atentos, escuchen. Algo que a lo mejor en otros sitios en España y incluso en la política nacional no se estila tanto. Pero yo quiero poner el acento en este factor diferencial. Salvador ofreció moderación, transversalidad, es decir, rechaza el frentismo por definición y carácter incluyente y buena actitud. Yo creo que un poquito de Illa le vendría bien a la política española. Tras ello, siguió con la crítica a la amnistía, que la definió como la amnistía. No es un perdón, es una amnesia. Bueno, pues Illa está a favor. Aunque antes estaba en contra. Debe ser que la transversalidad debe ser eso. Que te dice, estoy en contra y a favor, según. Y dice, mira, ya ocupo todo el espectro político. Le ha faltado decir, Illa, qué meriendilla para hacer un pareado y reír todos, porque esto es la política. Es un infantilismo. Es una idiotez absoluta. ¿Qué ha dicho realmente Page? Nada. Una tontería tras otra. Sin embargo, la amnesia, la de Page. Hay que recordar la siniestra actuación de Illa al frente del Ministerio de Sanidad y la siniestra actuación presuntamente delictiva de Illa en el tema del desfalco de las mascarillas. Mira, otra rima. Page, para que puedas hablar de Illa, refírete a él como el rey de la mascarilla. Y así podríamos seguir con Page. Pero no os habéis dado cuenta que es que él lleva el estilo Bono. Él habla siempre de nombres de pila, no habla de Illa. Salvador. Salvador. Como si fueran íntimos cuando todo el mundo sabe que si hay algo que detesta un militante del PSC es al tío de Castilla-La Mancha, ¿sabes lo que te digo? Entre otras cosas porque son todos originarios de Castilla-La Mancha y Extremadura. Entonces, a mí esto de Page, es que ni leo los titulares de Page. Y si era su hermano. Sí, puede ser. Es que es clavado. Tú ya no lees los titulares de Page. Yo no leo los titulares de Page porque esto es como el futbolista que va a despuntar. Esta es la temporada de Periquito Pérez. Bueno, pues esto es igual. No, Page se pone serio con la ejecutiva. Y no ha hecho absolutamente nada. La diferencia entre la actuación real del díscolo Page y el seguidista Enecuandueza del Partido Socialista Vasco es la suma fatal de cero. Cero. Entonces, lo que creo que contribuimos es a crear un personaje ficticio. Totalmente. Es decir, contribuimos a que los socialistas manchegos se queden más tranquilos con un señor que dice que hace, pero no hace nada. Y además es que, ¿os acordáis cuando en el PSOE había varones? Ay, sí. O sea, porque el PSC, con ella en la cabeza, podría decir algo. A Madrid. Que eso les encanta, lo de hablar a Madrid. Pero ya todo el mundo da por hecho que no existe el PSC. Nada. O sea, ya ni existe en Varón, existe Sánchez. Entonces, lo que sucede en Cataluña será lo que le convenga a Sánchez que suceda. Y yo es verdad que de Puigdemont no me fiaría. Yo es que Puigdemont creo que tomó la decisión de irse, ha quedado como el gran héroe romántico independentista y ha quedado mucho mejor que Junqueras y se ha visto también el resultado electoral. Y yo no me fiaría porque un independentista no tiene por qué deberse a las reglas del Estado español, ni a la democracia española, ni a nada. Ni a la democracia secas. Eso es. Tal cual. Tal cual. Entonces, puede hacer lo que le dé la gana. Mira, es lo único que a lo mejor a Sánchez se le puede escapar un poco más. Por lo demás, yo creo que es el que reparte las cartas. Sí, pero de hecho es por eso. Como es el gran miedo que tiene Sánchez es este. Es el que más difícil se lo hace. Y mira, hablábamos antes de esa moción de censura. Pero bueno, tiene también el relato de que lo ha intentado. Ah, sí. Ha intentado la amnistía. Quiero decir, yo creo que Sánchez ahí maneja todo. Y si no se tomará otros cinco días en los que se le ocurra la siguiente estrategia. Reflexionará sobre el amor, que es una persona muy enamorada de su mujer, pero cero enamorada. Profundamente enamorada de su mujer. Pero profundamente desenamorado de España. Eso también. Profundamente odiador de España y de los españoles, como él y su partido criminal, el Partido Socialista. Te van a denunciar por delito de odio. ¿A quién le denunciaron por decir eso? Ah, fue a Gallardo, creo. Dijo, tiene una historia criminal. No, es usted el jefe de su banda, dice Gallardo. Pero es verdad, la historia del PSOE es una historia criminal. Bueno, es que vamos a ver. Este menor. Que se lo pregunten a los herederos de Calvo Sotelo si el Partido Socialista no estuvo implicado en su asesinato y en tantas otras cosas en las que está implicado el Partido Socialista, sin ir más lejos. ¿Y tú con todo esto que dices, Rubén? ¿Crees que en una moción de censura Vox te vota en contra? No, pero... ¿Es una moción de censura que presenta Junts? No, la presenta el PP. O sea, imagínate, un titular de prensa, la mujer de Sánchez, yo qué sé, se fue a República Dominicana en el Falcons y no consta. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué gran escándalo! Esto es intolerable, moción de censura que presenta el PP, no Junts. Muy bien. Y entonces Junts dice, la apoyo. Y ahí te queda Vox. No, necesita la... Bueno, no, con la abstención no saldría. En el caso de esa, habría que ver cómo se presenta esa moción de censura. Ahora, si es una moción de censura donde, como queda a las claras, sería en un acuerdo con Juntos por Cataluña, yo creo que si se excluye tácitamente a Vox de esa negociación, Vox no apoyaría esa moción de censura. Lo que no puede hacer el Partido Popular es lo que quiere hacer el Partido Popular, que es la moción de censura para terminar con Vox. Entonces, lo que no haría Vox, ¿no?, serían las dos actuaciones que hizo el Partido Popular en su momento, pero lo que se tiene que hacer en esa moción de censura es contar clarísimamente con Vox. Y entonces Vox, yo entiendo que valoraría apoyar. Pero lo que no puede ser esto es un, votame y hasta nunca. No, votame y hasta nunca no, porque el gallo mar gallo ya ha aparecido diciendo que hay que unirse juntos por Cataluña. Claro, si es que están por ese rollo. Claro, pero entonces lo que no va a hacer Vox es entrar en ese contubernio socialdemócrata entre la extrema izquierda del PSOE y los socialdemócratas del Partido Popular. Hombre, pero puede entrar en el relato del mal menor. Exacto. El mal menor. O sea, es que si votas en contra... No, hay que entrar a la izquierda, con la derecha, ¿por qué no? Yo creo que Vox no está en política para el mal menor. Es que el mal menor... Pero entonces, espera una cosa, Rubén. Tú dices el mal menor, pero votas en contra. O sea, Vox saldría y diría, no, no, nosotros estamos en contra de esta moción de censura, que si votamos a favor, Sánchez desaparece. ¿Cómo vendes eso, macho? En los términos actuales, en los que el Partido Popular y Juntos por Cataluña pudiesen llegar a plantear esa moción, que no creo que se vaya a hacer, porque Juntos no lo va a hacer, si excluyen a Vox de las negociaciones, si aquí lo que se pretende es un ordeno y mando, bueno, pues el partido Vox valorará si quiere entrar en esa moción o no. Pero es que recordemos que entrar en esa moción significa, de alguna manera, la foto con Juntos por Cataluña. Tampoco, te lo venden luego esto. Yo agradecería que Vox dejara de hacer política. Igual que pido a los políticos a veces que dejen de hacer política, agradecería que dejaran de hacer política por el bien de España, en un momento, en ese sentido. Entonces, ¿quién se preocuparía de Núria? Bueno, es que el problema es que España sabemos cómo está, sabemos cómo está, tanto la inflación como la violencia en las calles, la disgregación del Estado español, es que está visto, ahora mismo van por la sanidad, es que cada día es un poquito más, cada día es un poquito más y hacia allá vamos. Entonces, la derecha no va a poder ser capaz de sobreponerse por el bien común, una expresión que no me gusta mucho, pero que es así. Pues no, entonces vamos a ser siempre víctimas. Siempre víctimas, los españoles siempre víctimas de unos y de otros. Entonces, llega un momento también que te preguntas, ¿voto, no voto? Porque luego además desde los medios, que no sé si habéis tenido vosotros la misma sensación esta campaña, tampoco se apoya a los partidos de derechas en cuanto el mal menor frente a los independentistas. La campaña no la hacen desde Génova o no la hacen desde donde tiene la sede Vox. Las campañas también se hacen desde los medios. Y yo he visto una apatía general contra la oposición al independentismo, que digo yo si fuera catalana, digo, pues ¿para qué voy a ir a votar? Si no van a ganar, si van a perder, si está todo perdido, si Sánchez tiene la sartén por el mango. Sí, eso es verdad, eso tienes razón. De hecho, ese entusiasmo que sí que tuvo Ciudadanos, que le hizo ganar a Ciudadanos, fue un entusiasmo que desde luego no ha habido. Es que sabemos que lo del ambiente cuenta mucho. Sí, sí, claro. Y en general ese ambiente, que tú cuando vas a depositar un voto, a ver, sabes que a lo mejor tu partido no va a ganar, pero sí que a lo mejor puedes cambiar las cosas. Tú cuando votas vas con cierta esperanza, que desde las mesas de las tertulias y de las redacciones, ahí tenemos cierta responsabilidad en el mensaje, creo yo, un poco optimista. En que esto tiene salida, porque si no yo me voy con el hombre blanco hetero a Andorra. Nuestro querido Sergio, que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. A ver, a mí me preocupa que no haya habido ilusión contra el nacionalismo, porque me barruntó un acercamiento del Partido Popular al nacionalismo que me preocupa muy especialmente. Entonces decíamos, ¿Vox apoyaría esa moción de censura? Bueno, la clave está en las concesiones, que el Partido Popular esté dispuesto a hacer a Junts, ¿no? No es una cuestión. De todas maneras, yo coincido con Jano, yo creo que el presidente del gobierno no se va a arriesgar a que ese escenario se dé, ¿no? Es decir, yo creo que esta es una persona verdaderamente implacable y que no gobierna, sino que dedica sus días a permanecer en el puesto. Y esto es evidente que si lo vemos nosotros, él y sus 500 asesores bien pagados en Moncloa lo habrán visto ya, ¿no? Con lo cual, vamos a ver maniobras. Es decir, si los pactos en Cataluña y en el País Vasco, que nos hemos olvidado, que tampoco están cerrados y aquí van todos en PAC, Bildu con Esquerra, Junts con el PNV, es un mismo PAC. Menudo mes de junio nos espera. Efectivamente, si esos pactos no salen bien, yo creo que es perfectamente plausible una repetición electoral nacional, ¿eh? No en Cataluña. Sí, claro, claro, nacional. Yo de verdad que yo no veo una repetición electoral. El Partido Socialista no se ha visto en otra como esta. Cuando tenía todo perdido, de pronto tiene cuatro años más. Recordemos que hay muchas cuestiones penales por resolver en la bancada socialista y necesitan cuatro años para blindarse. Harán todas las concesiones necesarias al nacionalismo, al independentismo y a quien sea necesario. Y respecto a lo que ha dicho Nuria, dice que silentes han estado los medios de comunicación. No es el caso de Big One, por supuesto, ni de otros. Muy poquitos. La mayoría de los medios, por favor, quien controla a los medios, por un lado el Partido Socialista y por otro lado el Partido Popular, los grandes aliados del nacionalismo y del independentismo en España, son estos dos partidos, por sus innumerables y lamentables concesiones al nacionalismo vasco, catalán y gallego durante décadas. Claro, cuando el Partido Popular va a Cataluña y su enemigo es Vox y no Juntos por Cataluña, partido que el gallo Margallo quiere pactar con él. Y el escritor de novela erótica también. El escritor de... González Pons. Es un sí que pueden encontrar ustedes. Bueno, dijo que habían tenido conversaciones, esto habló antes, claro, del 23 de julio, que dentro de poco, hace un año, pero fue después de esas elecciones cuando dijo que había tenido conversaciones con Juntos. Fíjate, yo más que el control de los partidos, está claro que el gobierno inyecta dinero en los medios de comunicación. Los gobiernos. El gobierno, digo, central. Y los gobiernos autonómicos también. Bueno, pues yo creo que más que eso, fíjate, yo creo que también los periodistas somos víctimas de un sentir general y es que muchos ya daban casi por hecho la independencia. Con este resultado electoral se puede abrir otra vez el debate de la independencia y yo creo que ya había mucha gente y hay mucha gente en España harta, harta de esta situación. Porque ya no está dispuesta a que sus hijos otra vez vuelvan a vivir en este estado en el que te tienen secuestrado. Tu dinero, tu gobierno, tu forma de ser España, tu país entero. Entonces yo creo que había gente ya muy cansada que esto ya incluso daba por hecho que el independentismo tiraba mecha y para adelante. Entonces aquí ya no se ha cerrado. Sí, pero es verdad que hay mucha gente que dice, no, que se vayan ya, que dejen de molestar. Eso no puede ser. Más allá de que el PP o el PSOE pague. Vamos a cerrar ya. Veremos quién es el que realmente gana esta batalla entre Puigdemont y Sánchez. Lo sabremos además dentro de muy poquito. Como decía Nuria, a menudo mes de junio que nos espera porque el mes de junio va a ser clave. Para despedir vamos a agradecer a nuestros nuevos socios, en este caso a José Miguel de Almanza, Antonio de Madrid, María de Santa Cruz de Tenerife, José de Barcelona, Ana de Madrid y Carlos también de la capital del reino. Bueno, ya saben que tienen tanto en el comentario fijado de este vídeo como en la descripción el enlace para hacerse socios. Dicen, qué pesado. Sí, necesitamos socios. Hombre, claro, es que si no... A nosotros no nos inyecta publicidad el gobierno, ni los gobiernos. Ni los gobiernos. Entonces necesitamos socios, sí o sí. Absolutamente nada. Ni los gobiernos. Así que ni los gobiernos ni nada. Ni soros, nada. Una cosa... No hemos cerrado corazón. Madre mía, ponemos los espacios con la inyección y nada. Necesitamos socios. Y además, si se hacen socios anual, ya saben que pueden pagar un mes menos. O sea, se ahorran un mes. Así que nada, les animo a que nos apoyen. Mil gracias, Javier Martín de Fresneda. Un placer. Mil gracias, Nuria. A ti, Jano. Un placer. Y ya saben, si tienen plan... Ay, no sé qué hacer este fin de semana. Este domingo. Repite dónde. Sábado y domingo en Madrid, en la Sala Bululú. A las ocho y a las ocho y media. Y si no, también pueden leer al Padre Nuestro Querido Rubén. Yo no sabía que tenías el libro. Sí, de Miedo y Oro. Un libro muy bonito. ¿Se puede encontrar en Iberlibro, por ejemplo? Se pueden encontrar en Iberlibro. Y bueno, este ejemplar en concreto es un regalo mío para Julio Llorente. Ah, Julito, Nuestro Querido Julito. Que lo voy a dejar aquí en la redacción para él. Bueno, venga, se lo damos. Fenomenal. Genial. Pues mil gracias, Rubén, por venir. Mil gracias, Javi. Mil gracias, Héctor. Y nosotros regresamos ya el próximo lunes aquí en Libertad, en Vigua Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.